para el siguiente ejercicio de su manual ustedes tienen que copiar el texto que está aquí y después van a agregarle colores y negritas además de su rayado que estuvieron viendo entonces lo dirigimos creamos un nuevo documento y copiamos la información que está en su manual una vez que copiaron todo el texto lo que tienen que hacer es lo siguiente poner en grita las preguntas y cambiar de color y subrayar las respuestas correctas en este caso el presidente durante la guerra del chaco fue Eusebio Ayala cambiamos a un color un color que a ustedes les agrade acá tenemos las respuestas correctas la guerra del chaco fue problemas militares entre Bolivia y Paraguay y por último el conductor de la guerra del chaco fue el general José Félix Estigarribia subrayamos y cambiamos el color a uno que nos agrave una vez que terminamos cerramos y entregamos 6 6 8 9 9 y